Listo, muy bien, entonces de lo primero que vamos a hablar es de una corriente que se conoce como el utilitarismo ¿Utilitarismo? ¿Qué te suena utilitarismo? ¿Qué palabra se viene a tu cabeza? Utilitarismo No necesariamente tiene que estar bien o mal, ¿no? Pero ¿qué viene a tu cabeza con utilitarismo? Puede que sea una palabra nueva para ti, por eso te pregunto ¿qué viene a tu cabeza? ¿Qué es lo primero que piensas cuando te digo utilitarismo? ¿Qué me podrías decir? ¿Utilidad? ¿Ya? Muy bien, ¿los demás? ¿Teoría? ¿Ya? ¿Utilizable? ¿Ya? Interesante, ¿utilidad? ¿Utilizable? ¿Ya? ¿Cuálidad? ¿Por ahí? ¿Ya? ¿Una cualidad? ¿Ya? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Ya? Bien, está más que todo relacionado a lo que nos comenta por ahí Eber, a lo que nos comenta por ahí Yurit, ¿no? Y también, ¿por qué no? A resultados, sí, Verónica también a resultados y a utilidad como también nos dice Maribel, ¿no? Utilitarismo, su nombre, en su nombre está prácticamente parte de la idea, utilitarismo, útil, algo que sea útil Entonces estamos hablando de utilidad Entonces la base de este pensamiento, la base de esta doctrina filosófica está en la utilidad En la utilidad como principio de la moral Es decir, en el resultado Si el resultado es útil El resultado final, por eso lo que nos decía Verónica Estaba también alineado a esto de la utilidad ¿Qué es lo que se busca? El resultado final y que el resultado final sea útil ¿Sí? ¿Hasta ahí me estoy dejando entender? Entonces, esta teoría Empezó, más que de teoría Esta doctrina Empezó a asociar Más El tema de utilidad Al placer O sea, a más placer Te cause algo Es más útil A más dolor Que vendría a ser lo contrario a placer Te cause algo Es menos útil ¿Ya? Entonces Esta doctrina Consideraba el placer Como la finalidad O como el objetivo Que se debe de tener O que se debe de buscar en la vida Es decir, que es lo que buscan las personas Buscan placer Buscan este sentido de utilidad A través del placer O si quieres decirle A través de la felicidad Entonces las personas Van a actuar Las personas van a hacer cosas Las personas van a tomar decisiones A fin A fin Por eso lo digo bien A fin De alcanzar Este estado De placer Van a buscar Sacarle utilidad A través del placer Que te genera Tomar cierta decisión O hacer determinadas cosas ¿Si? ¿Me estoy dejando entender? Muy bien La persona que se encargó De este pensamiento Del utilitarismo Se llama Jeremy Bechtel ¿Ya? Fue el Digamos Uno de los pioneros Que desarrolló Este pensamiento Después de este Pensamiento Después de este señor Que te dio De Jeremy Bechtel Lo siguió Un economista Ya conocido Del que hemos hablado Un poco John Stuart Mill Él lo siguió Siguió digamos Ampliando Esta Esta filosofía Pero él se apartó Un poco Del concepto inicial Que te había comentado ¿No? El concepto inicial Que te había comentado Era relacionar Esta utilidad Más que todo Al placer ¿No? O sea A más placer ¿Ya? Este Te causaba Desarrollar Determinadas Actividades O tomar Determinadas Decisiones Era más útil ¿No? Así es como empezaba Digamos que Esta doctrina Entonces Para Mill O sea Para John Stuart Mill Él agarra Esta doctrina Toma Esta Esta doctrina Para partir Que existen Que existen Esta colectividad Se empiezan A considerar Como acciones Que tienen Calidad moral O mejor Decir Calidad moral De repente Sonaba un poco Complicado Pero les dije Que esto iba a ser Un poco Demasiado filosófico O sea Para hacerlo simple ¿Ya? Para hacerlo simple En el mundo Existen Diversas Cosas ¿Ya? Diversas Acciones Diversas Situaciones Si estas Cosas Acciones Situaciones Causan Utilidad A la sociedad Se puede decir Causan Placer Causan Felicidad A la Colectividad Estas acciones Estas situaciones Se las va a considerar Como acciones Que tienen Calidad moral ¿Por qué? Porque estamos Fijándonos En el resultado Final Y el resultado Final Es placentero El resultado Final Es útil Si lo vemos Por ese lado Por el resultado ¿Es un resultado Malo O es un resultado Bueno? Causarte Alegría En vez de causarte Tristeza Por ejemplo Es un resultado Bueno Porque te está Causando Alegría Si te estuviera Causando Tristeza Sería un resultado Malo Entonces Si son acciones Que te causan Alegría O causan Alegría A la sociedad Son acciones Que tienen Calidad moral Si son acciones Que causan Dolor A la sociedad Entonces Son acciones Que no tienen Calidad moral ¿Así está mejor? Entonces ¿Cómo es que se estimaba La calidad moral Según Esta doctrina filosófica ¿No? ¿Cómo es que se sabía Si una acción Era moral O inmoral? Viendo las consecuencias De esa acción Si esa acción Tenía consecuencias Más positivas Que negativas ¿Ya? Considerábamos A esa acción Como una acción Moral Así de simple Si esa acción Tenía consecuencias Más positivas Que negativas Estamos hablando De una acción Moral Moral ¿Estamos claros? Bien No sé Un ejemplo Un ejemplo simple Un ejemplo que hemos estado Utilizando en las clases Anteriores ¿Ya? Pensamos en algo No En uno En uno nuevo ¿Ya? Drogarse ¿Cómo lo considerarías? ¿Algo moral o inmoral? Hablando en términos de moral ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué lo consideras inmoral? ¿O por qué considerarías A las personas Que venden drogas Como personas Inmorales? ¿Por qué? Vamos a conversar un poco ¿Por qué? ¿Por qué dirías Que es inmoral? ¿Por qué? Y miren Lo tienen claro Están segurísimos Ninguno lo ha pensado Esto que me han dicho Inmoral, inmoral, inmoral ¿Por qué? Por las consecuencias ¿Ya? Porque dañan a las personas Que también es consecuencia Porque es dañino Para la salud Consecuencia Porque dañan a las personas Que las consumen Consecuencia ¿Ah? ¿Ven? ¿Por qué han llegado A la conclusión De que es inmoral? Porque las consecuencias Mira Y estoy Más o menos Para que me quede claro ¿Cómo ustedes Están definiendo Este acto Como un acto malo A partir de las consecuencias? O sea Pensando Desde la perspectiva Del utilitarismo Desde esta visión Es utilitarismo Es útil Beneficioso Drogarse ¿Verdad que no? Pero ¿Qué pasaría Si yo te dijera Que las drogas No dañan La salud De las personas Que al contrario Las hace Más saludables Más inteligentes Y las mantiene Más jóvenes Saludables Inteligentes Y jóvenes ¿Seguirías pensando Que drogarse Es malo? ¿Y por qué ha cambiado? Mira ¿Por qué ha cambiado Tu respuesta Tan radical? Porque te estás dando cuenta Que los resultados O las consecuencias Si fuera el caso Si fuera el caso Si Son Más positivas Que negativas Como dice El utilitarismo Entonces Si algo Si las consecuencias De determinada acción Son más positivas Que negativas Se aceptan Como actos morales O acciones morales Si es lo contrario Se aceptan O se van a tomar Como acciones Inmorales ¿Ha quedado claro Con este ejemplo? Interesante ¿no? Entonces De eso trata El utilitarismo Si yo sé Es un poco Este tema Yo sé Que va a ser Un poco Duro Duro Un poco duro La verdad Es que este ejemplo Me lo Ha salido Ahorita espontáneo Pero Creo que nos ha ayudado Bastante entender El utilitarismo ¿Verdad? Entonces Si quieres entender El utilitarismo En que tienes que Concentrarte En las consecuencias Si Que tan útil Que tan beneficioso O que tan placentero Son las consecuencias Que te causa Determinada acción ¿Estamos? ¿Las consecuencias Definen el comportamiento De las personas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? Entendiéndose El comportamiento Como el actuar Claro que sí ¿No? Si volvemos A nuestro ejemplo Muchas personas Obviamente Prefieren No hacer uso De ningún tipo De sustancia Porque saben Que las consecuencias Son dañinas Por ejemplo Bien Dejemos de lado Entonces El utilitarismo Que creo que nos ha quedado Mucho más claro Y ahora vamos a pensar Un poco más En otra forma De pensar ¿Ya? En otra doctrina Y filosófica Que de repente Por ahí Esta sí la conocen Un poco más Que es el altruismo Y el altruismo Es bastante interesante Porque la cultura Perdón La cultura no La conducta El comportamiento Del ser humano Desde la visión Altruista Es un comportamiento De desapego Es un comportamiento De entrega Pero una entrega Completamente Desinteresada Es una Si se puede decir Satisfacción Que se va a encontrar Cuando generas Satisfacción En otras personas Es decir Te enfocas más Y de manera Desmedida En el interés Del prójimo Más que en el Propio interés Y para las personas Que ven Digamos O tienen una visión De la vida Altruista Le encuentran Sentido a su vida Cuando ayudan Precisamente A otras personas Que le den sentido A la suya ¿Si? Pero este Yo creo que está Un poquito más fácil De entender Que el anterior Conclusión El altruismo Define la conducta El comportamiento De las personas Que le encuentran Sentido a su vida Ayudando a otras personas Exacto A generar bienestar En otras personas En otras Pero de manera Desinteresada O sea No busca algo A cambio Ayuda Por la sensación De querer ayudar No porque busque Un beneficio aparte Ayuda porque Su interés Es el ayudar ¿Estamos claros? Eso es el altruista El altruista Ayuda porque quiere ayudar No porque busca Una recompensa No porque busca Reconocimiento No porque busca Algo a cambio Lo único que quiere Es generar bienestar En el prójimo De manera Desinteresada ¿Si? ¿Claro? ¿Estamos o no estamos? Ejemplos de estos Puede haber muchos ¿No? El primer ejemplo Que se me viene a la cabeza Es por ejemplo La madre Teresa De Calcuta ¿Ya? ¿No? San Francisco de Asís Por ejemplo No se si saben La historia de San Francisco de Asís San Francisco de Asís Era una persona Que tenía una buena posición económica Y que renunció a todo Con tal de De ir a A llevar la palabra De De Dios ¿No? Así Así podemos tener Este Varios ejemplos De personas que Que solo Tienen el deseo De generar bienestar Donaciones Claro Las donaciones De gente Que tiene mucho Y dona ¿No? Y dona De manera Privada Sin hacerlo público Solo porque quiere Este Generar ese Bienestar En otras personas No quiere El reconocimiento No quiere ser famoso Solo quiere Generar Bienestar Ayudar Al prójimo ¿No? De manera totalmente Desinteresada ¿No? Históricamente Podemos encontrar Algunos personajes Importantes Y muchas veces Por su Por el altruismo Con el cual Llevaron sus vidas Claro En ese momento Tu comportamiento Ha sido altruista ¿No? De repente Ha habido situaciones En las cuales Has comprometido Tu propio Bienestar Tu propio Interés Por ayudar A otra persona Un ejemplo Ya No sé Imagínate Estás saliendo De clases A las nueve Del ¿A qué le salían? Ocho y media Creo ¿No? Bueno No me acuerdo Ya ya Que barbaridad Ya no me acuerdo Ni el horario Ya bueno Pero imaginemos Ya está saliendo Ocho y media Después de trabajar En la mañana Después de clases En la tarde Y obviamente Sales con hambre ¿No? Sales con hambre Tienes hambre Te mueres de hambre Lo más probable Es que no comas nada Hasta el desayuno Al día siguiente En tu casa ¿No? Es más Tus papás te han dicho Oye Te compras alguito Saliendo de clases Porque no No vamos a Vamos a ser solo Para el almuerzo Y no va a alcanzar Para la cena Así que te comes algo Por ahí ¿No? Entonces Estás con hambre Pero Miras a una persona De repente Indigente Que está pidiendo Ayuda Para comer Y realmente Lo miras Y dices Si puede Parece que Parece que Que no Que no tiene No tiene para comer Pero tú tienes hambre También tienes hambre Y sabes que no vas a comer Hasta el día siguiente Entonces ¿Qué haces? No creo que me respondan ¿Ya? Te estoy poniendo solo Un poquito de Estoy tratando de significar Esto ¿No? Entonces De repente Una persona Que en ese momento Se deje guiar O O su comportamiento En cierta forma Este Digamos Orientado por un pensamiento Algo altruista Diría No importa Yo tengo hambre ahorita Pero no tengo ni idea Si esta Cuantos días Tendrá hambre esta persona Si tendrá hambre de ahorita Si tendrá hambre de hace dos días De hace tres días De hace una semana No tengo ni idea Entonces Ni modo Hoy día Yo Me dormiré con hambre Pero por lo menos Sé que mañana Tengo desayuno Así que Le daré Mi cena Mi cena A esta persona ¿No? Por ejemplo Ese ha sido un acto Desinteresado ¿Si? Ha afectado Tu propio bienestar Ha afectado Tu bienestar Esto Lo que Lo que Lo que acaba de decir Esta persona O si lo hubieras hecho tú Afectó su bienestar O tu bienestar ¿Si o no? O su interés Si No sé si que Un montón Pero si Si lo afectó Pero prefirió Prefirió El bienestar Del prójimo Prefirió El bienestar Del prójimo Y de repente Como dicen por ahí ¿No? Este Algunas campañas Que se hacen Que yo Yo sé Conozco amigos No sé si lo harán Este año Que a veces Me decían Oye No tienes por ahí Juguetitos No tienes ropita Para llevar a los niños ¿No? Y se daban el trabajo De hacerlo Viajar a ciertas zonas Alejadas ¿No? Entonces si La generosidad Muchas veces Está asociada Como dice Verónica A un comportamiento Altruista ¿Ya? Esta quedó Clara ¿No? Está más fácil Que en la anterior Pero las dos Están claras ¿Verdad? Ya Muy bien Estas de acá Son interesantes El escepticismo Y el cinismo Son muy interesantes ¿Ya? Porque a veces Tenemos una idea Este Un poco Errada De ambas ¿Ya? El escepticismo Es tener Una actitud De duda Dudar Dudar Incluso De Afirmaciones Que pueden ser Consideradas Verdaderas Dudar Constantemente Se está En esa duda Y cuando dudas ¿Qué preguntas? ¿Cuál es tu pregunta Cuando tienes una duda? Por lo general Exacto ¿Por qué? ¿Por qué? Esa pregunta Es una pregunta Que te hace Reformular Te hace pensar Te hace Analizar Te hace Dudar Entonces El esceptico Es una persona O es Si es una persona Que está En esta actitud De duda De duda De duda Y eso no es malo No es malo Porque Como te digo Te lleva A cuestionar O bien Reafirmas Los conceptos O bien Dudas De ellos Pero al final Estás en este Digamos Proceso Analítico Siempre de Buscar la verdad Y a veces Ni siquiera Te conformas Con esa verdad A menos que Esté bien sustentada Bien comprobada Bien corroborada Pero Anda Andas dudando Entonces El escepticismo Es una forma O mejor dicho Es la base Para el pensamiento Científico ¿Por qué? Porque a partir De dudar A partir de dudas De por qué Las cosas Son de cierta manera De por qué Pasa esto Y por qué No pasa aquello De por qué Te comportas así Y por qué No te comportas Entonces Todo esto Nace a partir De esta actitud De duda De duda Entonces ¿Qué tiene que ver esto? Precisamente Con la moral Precisamente Porque te estás cuestionando ¿Por qué esto Tiene que ser bueno? ¿Por qué esto Tiene que ser malo? Entonces Empiezas a analizar Y empiezas a ver Las causas Empiezas a ver Las consecuencias Empiezas a ver El X X factores Para en efecto Decir Ok Después de Haber visto Tado los por qué Es posibles Por mi actitud De duda Puedo decir Que esto es bueno Y que esto es malo ¿Estamos? O sea Ser escéptico De repente Lo han escuchado Por ahí Ser escéptico No es algo malo Ser escéptico Es Que no creas Todo Tan fácilmente En realidad Es eso Que no te creas Todo lo que te dicen Ser escéptico Es cuestionarte Y si una persona Te sustenta bien Y te demuestra bien Dirás Ok Tienes razón Pero no puedes Tomar como verdad Algo Que no está comprobado ¿No? Y de repente Eso es lo que nos faltaría Un poco más Ser un poco más Escépticos Escépticos Para realmente Incluso Nosotros mismos Eh Como te puedo decir Exigirnos más Informarnos más Ampliar nuestros Conocimientos Eso A eso nos va a llevar El escepticismo ¿Si? ¿Estamos? Y el cinismo El cinismo En realidad Empezó también Como una doctrina Filosófica Así como Este Como El escepticismo Con el tiempo He ido cambiando El concepto De cinismo ¿No? ¿Qué entienden ustedes Por cinismo? ¿Qué es lo que viene A su cabecita Cuando Por ahí Escuchan Es muy cínico Es una cínica ¿No? Verónica Por ejemplo Ahí nos dice Hipocresía Egoísmo ¿No? Si En cierta forma Ese es el concepto Que no te digo Que no sea ¿Ya? No te digo Que no sea Pero si El concepto Que en nuestros Tiempos Entendemos Por cínico Por cinismo Es algo Como Ustedes lo dicen ¿No? Hipócrita Egoísta Descarado Como por ahí Nos dice Yudit ¿No? Y bueno Si El escepticismo Era tener Una actitud De duda El cinismo Es tener Una actitud Negativa Una actitud De desprecio ¿Ya? Hacia las cosas O sea El esceptico Anda dudando ¿Ya? El cínico Anda viendo Todo lo negativo De De las cosas De las situaciones Mucho Está relacionado Este cinismo Con el sarcasmo ¿Ya? Hay una relación Entre El cinismo Y el sarcasmo ¿Ya? Por lo general Se creen Que las personas Cínicas Como ustedes Lo han dicho Son personas Puedes Honestas Son de Este Personas Egoístas ¿No? Pero a lo que Quiero ir Es que las personas Cínicas Siempre están En una actitud Negativa Le van a ver El lado Negativo A la situación A las cosas Y están Convencidos Y este es Este es Un tema Este Digamos Un punto A tener En consideración ¿Ya? Están Muy Pero muy Convencidos De lo que Ellos dicen O sea Cambiar La opinión De Vamos a decir De un cínico Es complicado Es Algo Complicado Incluso A pesar De que Se les Muestre Evidencias Y argumentos Varios O sea El cínico Está en Una actitud Negativa Muchas veces Es la persona Que a veces Este ¿Cómo te puedo Decir? Son las Que Puede Irse Por un lado De pesimista Ya A veces Puede irse Pero yo le diría Que es un poco Más Esas personas Que a veces Te dicen Las cosas Pero sin Filtro Por así Decirlo Ya Hay personas Que son Más cuidadosas Por ejemplo Cuando Con determinado Tipo De personas ¿No? O sea Se ponen En Digamos Son un poco Más empáticas El cínico No No es empático Imaginemos Ya te voy a poner Un ejemplo Para que Para que me entiendas Más o menos Cómo sería Esta persona Ya Que tengan Un familiar Con cáncer Ya Es Es algo triste ¿No? Es algo Doloroso Es algo terrible ¿No? Entonces Una persona No cínica Este De repente Te diría Algo así ¿No? Ok Hay que aplicar El tratamiento El tratamiento Le puede mejorar La calidad de vida A A A A su familiar Le puede aumentar Unos años de vida Si es que el cáncer Este Ya Este Arminal Y Y bueno La decisión Está En 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 Los familiares A ver si Aplican O no El tratamiento ¿No? Pero una persona Síndica Te diría Mira Puede hacer El tratamiento Si desea Pero igual Se va a morir Puede parecer Hasta desatinado Pero en realidad No es que haya sido Desatinado Solo que ¿Te has dado cuenta Cómo he dicho Una Cómo lo ha dicho Digamos la persona Y cómo lo ha dicho La persona B O sea ¿Han visto la diferencia? O sea El cínico Siempre va a estar Con esa actitud Negativa Puedes hacer El tratamiento Pero igual Se va a morir ¿Ya? No sé Si decir Más realista Porque te digo Tienen la visión Más negativa O sea Siempre está En una actitud Negativa Pueden que tengan Razón Como no Pero tú Vas a darte cuenta Por su actitud Negativa O sea El pincha globo Si quieres decirle ¿Ya? Pero A veces Tienen razón A veces Tienen razón Pero a ver Cámbiale De opinión Un poco Contradictor Entonces Esto define también Su comportamiento Obviamente Define su comportamiento Imaginémonos Que el paciente El paciente Si tiene Digamos Esta valoración Cínica De la vida ¿Ya? El paciente No el doctor Que dio la noticia Y si es cínico ¿Tomaría o no tomaría El tratamiento? Si es cínico ¿Tomaría o no tomaría El tratamiento? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿verdad? ¿Porque qué va a decir? ¿Por qué no lo tomaría? Porque al final ¿Cuál es su respuesta? Exacto ¿No? ¿Para qué? Si igual me voy a morir Si no hay solución ¿Para qué hago? Entonces ¿Tiene sentido Lo que te digo? O sea Mira Esta Digamos Verlo desde esta doctrina Filosófica Tiene un impacto ¿Influye en el comportamiento De las personas Para su actuar? ¿Sí o no? ¿Ahorita ha influenciado En su decisión? Sí Ha influenciado En su decisión Ha influenciado En su decisión Exacto Pero por ejemplo Si lo hubieras visto Desde una visión Utilitaria En la cual De repente Te decía El tratamiento Te va a dar Ciertos beneficios Y esta persona Comparaba los beneficios Con Digamos Las cosas positivas Con las cosas negativas De repente Si haber aceptado El tratamiento ¿No? Entonces Ven como Depende Por eso les dije Hoy día lo que íbamos a ver Es diferentes enfoques Y que te des cuenta Como Según cada enfoque Impacta En el En En el comportamiento En la conducta En la acción De las personas Y las definen Como buenas O las definen Como malas Porque estamos hablando De moral Definir algo como bueno Definir algo como mal ¿Ya? ¿Estamos? Muy bien Sigamos Entonces Espero que estemos No estoy tratando De ser lo más claro posible De verdad Me ha costado Un poco Un poquito Este Mira cuando Uno lee estos temas De verdad Yo sufro bastante Porque Está redactado De una manera Muy Como es la literatura Propia De esta área De esta rama ¿No? De una manera Muy Filosófica Ya estoy tratando De hacerlo De llevarlo Digamos A nuestro idioma A nuestro idioma Coloquial Para que podamos Entenderlos ¿Ya? El sociologismo Esto si está fácil De explicarte ¿Ya? El sociologismo Le da más importancia A los hechos sociales Que digamos A los hechos Individuales O sea Se enfocó más En aquellos Actos O aquellas Acciones Que tienen un impacto En la sociedad Si estas acciones Tienen un impacto Positivo Para la sociedad Vamos a decir Que son acciones Morales ¿No? Buenas acciones Moralmente Bien ¿No? Si son acciones Que impactan De manera negativa A la sociedad Vamos a decir Que son acciones Ignorables Inmorales Pero también Depende De como De como Lo veas De como Este De como te he dicho La moral La moral Es un conjunto Y por eso No quiero que te olvides ¿No? Es un conjunto De normas Un conjunto De creencias Un conjunto De valores Que hace Aceptados Aceptados Por una Sociedad Que define Lo bueno Y lo malo No quiero que te olvides De eso Entonces Por ejemplo Mira Si queremos Hablar De un comportamiento Desde esta visión Del sociologismo De repente El ejemplo Es un poquito Duro Pero Es que Pero aplicaría Precisamente Lo que estamos viendo De conjunto De creencias Aceptadas Por la sociedad Que define Lo bueno Y lo malo Y en la época De que se desarrolló La segunda guerra mundial La alemania nazi Tenía una creencia Y esa creencia Era Que era Una raza Superior Ellos creían Que la raza Aria Era una raza Que debía Conquistar El mundo Que estaba Por encima De los otros seres Humanos Incluso Que venían Directamente De De los De los dioses Este Griegos Algo así Ya Realmente Creían eso Como que También creían Que los judíos No eran Seres humanos Eran monstruos Eran como ratas Que se iban Reproduciendo Y propagando Y contaminando A la humanidad Y haciendo Que la sociedad Cada vez Sea más Este Deteriorada Por el germen Judío Así Ellos creían Que había un germen Judío Entonces ¿Qué hicieron Con los judíos? Si saben ¿Qué hicieron Con los judíos? ¿No? ¿Caién no lo sabe ¿Qué hicieron Con los judíos? Los llevaron A campos De concentración Los buscaron Los sacaron De sus casas Y los llevaron A campos De concentración Donde los tenían Haciendo Trabajos Forzosos Forzados Y empezaron A matarlos Algunos Los metían A hornos Vivos Los metían A hornos Vivos A otros Les decían Ok Se van a bañar Métanse todos A este cuarto Los metían Desnudos A un cuarto Y después Habrían Este Un gas tóxico Que los mataba Inmediatamente A otros Los hacían Cavar Sus propios Huecos Les daban Una pala Y que caben Su hueco Y una vez Que hayan Cavado Una buena Profundidad Los enterraban Vivos Porque creían Que era una raza Inferior Porque creían Que eran bestias Porque creían Que era Un germen Una peste Y porque ellos Se creían Seres Superiores Ellos Aceptaban Esa creencia Consideraban Que estaban Haciendo Algo malo O que estaban Haciendo Lo correcto Correcto ¿No? Porque lo creían Y no solo lo creían Lo aceptaron Como sociedad Lo aceptaron Como sociedad Porque no te estaba Hablando De Obviamente Había No todos Los alemanes Fueron así ¿No? No todos Los alemanes Creían Que esto Era lo correcto Pero lo creían La gran mayoría Y al final Lo aceptó Gran parte Gran parte De la sociedad ¿No? Definía Definía El comportamiento De los alemanes ¿Sí? Sí Un poco Un poco Duro este ejemplo ¿No? Un poco duro A veces Tener que Recordar Cosas Realmente Terribles Y que uno Diga Eso Realmente Pasó Eso ¿No? En fin Entonces ¿Está claro? El sociologismo Claro ¿No? Otra 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 visión Otra visión Un poco más Este Global ¿No? Nosotros era como que todavía Este Partía desde la persona Que haya parte Desde De un enfoque más Social De la vida social Y como Este Este enfoque social Determina O impacta En el actuar Individual Individual No eran Individuos Que creían Y que luego Se llevó a la sociedad Eran la sociedad Que tenía esto Que Y Tanto Para que me entiendes Para que quede más claro esto ¿Ya? Como la sociedad Adoptó esta creencia Después Pues a los niños ¿Cómo los educaban? Con la misma creencia Con la misma creencia Es más Les decían que los judíos Se transformaban ¿Pueden creer? Es increíble ¿No? Que realmente Uno se pone A pensar Que realmente Llegaron a creer Todo eso Y si Se lo creyeron Porque si no No hubieran hecho Todas esas aberraciones Pero En fin Cerramos el sociologismo Y entramos Al vitalismo El vitalismo Si No sé Cómo te voy a explicar Esto Voy a hacer mi mejor esfuerzo Para explicarte El vitalismo ¿Ya? El vitalismo Es Es un poco A diferencia De las anteriores ¿Ya? Del altruismo Del utilitarismo Incluso del escepticismo El cinismo Y el sociologismo Estas corrientes Esas corrientes Filosóficas Antes del vitalismo En cierta forma Están enfocadas En los resultados En las consecuencias O sea Tú tomas La decisión O las decisiones O la manera De actuar O la manera De establecer Las consecuencias Las creencias Los valores Las normas Es porque A la larga Miras las consecuencias ¿Ya? Hasta ahí ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Hasta ahí En el vitalismo No pasa Tanto eso No se enfoca Tanto En En la consecuencia ¿Ya? Para empezar Se llama Vitalismo Vitalismo ¿Qué viene a tu cabeza Con Con vitalismo? Sé que es una palabra Nueva Porque casi Si bien no es nueva Es poco utilizada En nuestro día a día ¿No? ¿Pero qué entiendes Por vitalismo? Filosofía de vida ¿Ya? Algo vivo Vida ¿Ya? Y en realidad Si está muy relacionado Con eso ¿No? Digamos La piedra angular Hablar del vitalismo Es Está centrada Básicamente En la vida Si En la vida Es decir Que el simple hecho De estar vivo Solo El hecho De estar vivo De tener vida ¿Ya? Ya es motivo Para sentirse Bien Para sentirse Motivado Y que el simple hecho De estar vivo Te genera Experiencias de vida Es decir A lo largo de la vida Tú vas ganando Experiencias Y esas experiencias Te mantienen Alegre Te mantienen Vital Te mantienen Motivado Te mantienen En una actitud Incluso Hasta de mejoramiento Porque hay experiencias Por ahí No tan buenas Pero que si tú Aprendes De esas experiencias No buenas Obviamente Has pasado Una fase De aprendizaje De mejoramiento ¿No? Ok Me pasó esto malo ¿Qué he aprendido De esto? ¿Cómo soy mejor A partir de esta Digamos Tragedia O cómo soy mejor A partir de esta Situación negativa? ¿Me estoy dejando Entender? En tanto Entonces Los seres humanos Ya Se movilizan Actúan Se comportan No Por procedimientos Mecánicos No Por procedimientos Físicos Sino Por el hecho De estar vivo Y la experiencia De vida Que significa eso ¿Sí? ¿Estamos o no? ¿Sí? ¿Sí? Ya Para mí Cuando dije Voy a llevar El vitalismo No sé No tengo ni idea Cómo voy a explicar Esa parte Pero sí Es un poco más Este Profunda Para eso Vamos a ver Un videito Después del vitalismo Explicándolo Un poco más Más a detalle Pero A lo que quiero Centrarme Es que ahí En sí No se está Si te das cuenta No No se basa En las consecuencias Sino En el hecho De que Estar vivo Ya te genera Experiencias de vida Y esas experiencias De vida Obviamente Van a impactar En tu comportamiento Para bien O para mal ¿Eso es cierto? ¿Qué dicen? Si no Es como dice Si te pasó algo malo Hiciste algo mal Y no aprendiste Lo más probable Es que Lo vuelvas a hacer ¿No? ¿Cuántas veces Se puede cometer El mismo error Muy bien Una sola vez Si lo has hecho Dos veces Es porque La segunda Ya has querido Hacerlo así ¿Verdad? Interesante ¿No? Como vamos conversando No Una vez Una vez Si es error Dos veces Ya no es error Dos veces Ya no es error Una vez Si es error Dos veces Ya no es error Porque no has aprendido O no has querido Aprender Bien Entonces Tiene Si te das cuenta Todas tienen sentido Todas tienen sentido Desde su punto Desde la perspectiva Desde sus doctrinas Filosóficas Algunas pueden ser Un poco Más complicadas Que otras Pero ¿Tienen sentido? ¿Ya no? No estamos hablando Acá de locuras No estamos Alucinando No estamos volando Todas tienen sentido Pero Es interesante Como nuestra perspectiva Cambia Según cada pensamiento ¿No? Cada pensamiento Filosófico Como decimos Ah Cierto ¿No? Pero El otro El otro También tiene razón También es cierto Y el otro también Qué interesante Es como ver Lo mismo Pero con diferentes Cristales Es como ver Lo mismo Pero cambiándote De lentes Unos más oscuros Unos más claros Bien Ahora viene La doctrina Del deber Por el deber Esta doctrina Oh rayos Ya vamos a acabar Esta doctrina Es bastante interesante La del deber Por el deber ¿Ya? Esta doctrina Fue propuesta Por Kant ¿Ya? Unos le dicen También La filosofía Kantiana Por Immanuel Kant Si quieren buscar Un poco más De esto Es la filosofía Kantiana ¿Ya? Y Él basa La moral La moral Humana ¿Ya? O el comportamiento Moral La basa La base En que La gente Actúa O debería Actuar O debería Hacer las cosas Y digo Debería Porque Si te fijas Esta Esta Doctrina Es el deber Por el deber Por eso te digo Debería Hacer las cosas Por buena Voluntad No por buscar Algo a cambio O sea Algo Va a ser Bueno Moralmente Bueno Algo va a ser Moralmente Bueno Cuando eso Ha sido Hecho De manera Cuando eso Ha sido Hecho Con buena Voluntad Es decir Sin esperar Algo a cambio Si una persona Hace algo Esperando Algo a cambio Ya no está Haciéndolo De buena Voluntad Lo está Haciendo ya Por interés ¿Estamos? ¿Me voy a dejar Entender? Entonces Él definía Lo que está Moralmente Bien Y lo que no está Moralmente Bien También Según La voluntad Que había En el En el hacer Determinadas Determinadas Acciones Determinadas Cosas Si esas acciones Se hacían Simplemente Por el hecho De hacerlas Por querer Ayudar Sin interés A cambio Se consideraba Un acto Con Alto grado De valor Moral Si Porque Era algo Que hacías Porque lo hacías Sin esperar Algo a cambio Lo hacías De buena Voluntad Entonces Él creía Que las consecuencias Y esto es importante Porque volvemos a hablar De consecuencias Que las consecuencias De los actos Hechos con buena Voluntad También deberían Ser buenas ¿Me estoy dejando Entender? Si haces algo De buena Voluntad Las consecuencias También deberían De ser buenas Es lo que Él creía O sea No puede haber Algo malo Una consecuencia Mala De algo Que se está haciendo Con buena Voluntad Es lo que Creí Y acá ¿Qué dicen Ustedes? ¿Es Totalmente Cierto? No puede haber Algo malo De algo Que empieza Con buena Voluntad Es Totalmente Cierto A ver Pensemos Un poquito Y esta Ustedes me dicen Que sí Que sí es cierto En realidad Esta Este digamos Enunciado Este postulado ¿Ya? Es Algo Todavía sigue siendo De cierta forma Controversial Controversial ¿Ya? Algunos ejemplos No sé Si alguna vez Han escuchado Este Algo Algo Como lo que nos Dice Judith ¿No? Yo tenía Un profesor Que decía El El infierno Está Empedrado De buenas Intenciones No sé No sé Si lo han Escuchado Antes ¿Han Escuchado Es Antes Nada Para su libro Entonces El infierno Está Empedrado De buenas Intenciones O De buenas Intenciones Está Empedrado El infierno Imagínate Un camino De De piedras Así como Los que Tenemos Por ejemplo En el centro Histórico A eso me Refiero Con Empedrado ¿Ya? A eso me Refiero Con Empedrado ¿Has visto Los adoquines ¿No? Que tenemos En el centro Entonces Imagínate Un camino Así Que te Está Llevando Pero Al infierno Para que Entiendas Un poco A qué Hace Referencia Esto Del infierno Está Empedrado De buenas Intenciones ¿A qué Se refiere Esto? Que Muchas Veces Por Querer Hacer Algo Bueno Hemos Terminado Haciendo Algo Malo Muchas Veces Por Hacerle El favor A alguien Nos Hemos Visto Envueltos En Problemas Nuestra Intención Por Ejemplo Era Hacerle El bien Alguien Ayudarlo Y al final Terminamos Perjudicados Un ejemplo Ya Tu amigo Tu amiga Te dice Oye Me voy a sacar Un préstamo Para No sé Un préstamo X Y necesito Un aval Y es tu amigo Tu amiga De toda la vida Tu pata Tu causa Tu bro Y tu le dices Ya pues Es mi amigo Tienes la intención De ayudarlo Y vas Y lo ayudas Y tu amigo Tu pata Tu causa Tu bro No le paga Al banco Y te puso A ti Y aval ¿Por qué? Porque él no tenía Una propiedad Pero tú sí Y el banco Te quita A ti Tu propiedad No sé Si alguna vez Han visto Han oído De casos así También Bien Gracias No pagó No le pagó Al banco ¿Y quién Perdió su casa? Tú ¿Por qué? Por buena gente ¿Tuviste buena voluntad? ¿Tuviste buena voluntad? ¿Tuviste buena voluntad? En fin ¿No? Por eso te digo Este sí es un poco más discutida Este es un poco más como para Para pensarlo ¿No? Porque Kant decía Si las cosas se hacen por buena voluntad Los resultados Deberían también ser buenos Pero hemos visto Que no necesariamente Por eso te Te dije Que me acuerdo mucho De esa frase De De buenas intenciones Está empedrado el infierno ¿Ahora sí le entiendes la frase? Muy bien Y vamos a terminar Con el materialismo ¿Ya? Y bueno El materialismo Es una corriente También Interesante ¿Ya? Y lo que nos cuenta El materialismo Es que Bueno Todo el mundo Casi todo En el mundo Es material ¿No? Todo lo que existe Todo lo que vemos Está formado Por materia Es lo primero Como se puede decir La realidad De las cosas Están conformadas De materia Y es Algo que nosotros Podemos percibir De manera muy fácil De una manera Muy rápida ¿No? Ahorita por ejemplo Usted Pueden percibirme A través de su computadora O a través De su celular ¿No? O sea Y lo hacen De una manera Súper Súper rápida O sea El mundo es material O sea Partimos de ahí Partimos de ese precepto El mundo es material ¿Y es una verdad? ¿Sí o no? ¿O está equivocada? ¿El mundo es material? ¿Sí o no? Sí Casi todo Casi todo No voy a decir todo Pero casi todo Es material Entonces ¿Qué sostiene Esta doctrina filosófica? Que como el mundo Es material Como el mundo Es material El ser humano Digamos Su actuar Su actuar Se va a ver Influenciado Por determinados Bienes materiales Y obviamente Va a haber bienes materiales Que le van a causar Más placer Que le van a causar Más utilidad Que le van a causar Más satisfacción Entonces El ser humano Va a actuar Se va a comportar A fin De obtener Esos bienes Que le causan Esa satisfacción Que le causan Ese bienestar ¿Estamos? De ahí viene el materialismo Entonces repito ¿Por qué Hablamos de materialismo? Porque el mundo es material En el sentido De que Casi todo lo que existe En él Es materia Y que el ser humano Necesite esa materia Y que hay ciertas materias O materiales O bienes materiales Que le causan Mayor bienestar A las personas Entonces las personas Siempre quieren estar En una situación De bienestar ¿Sí o no? Oye alguien que me diga Que no quiere estar En una situación De bienestar Casi siempre Casi siempre A menos que seas ¿Qué? De todas las corrientes Que hemos visto Por eso te digo Casi siempre A menos que seas ¿Qué? De todas las corrientes Que hemos visto Empieza con A Exacto ¿No? A menos que seas altruista Que el altruista Está pensando más En el bienestar Del prójimo Que en el bienestar Propio ¿No? Los te digo Casi siempre Casi siempre Bien Hasta ahí Vamos a ver La parte digamos Teórica Voy a preparar Unos videitos Algunos son Un poquito largos Que quiero reforzar Lo que hemos conversado ¿Qué tal?